Bajo las cámaras de la tía Fim se graba Mi misión más grande, Grupo Destello y Márquenle, carnal Hay que darle gusto al gusto mientras pueda Estapando botes y también botellas Para andar contento no le busco tanto No me importa si es un antro en un yato o la banqueta Las derrotas y caídas me han marcado Pero cada vez me levanto más bravo Aquí mismo traigo lombrino, me quejo Los consejos de mi viejo nunca se me han olvidado Yo arremango y gozo la vida Aunque no me cuenten y me echen mentiras Seguido me empiezo con lo que aceleré No hay gracias a Dios por talentos, placeres No todo es el jale, por eso disfruto Pues de vez en cuando hay que dar su buen gusto Si el dinero es mío, no quieran mandarme Porque ser alegre es mi vicio más grande Las derrotas y caídas me han marcado Pero cada vez me levanto más bravo Aquí mismo traigo lombrino, me quejo Los consejos de mi viejo nunca se me han olvidado Yo arremango y gozo la vida Pa' que no me cuenten y me echen mentiras Seguido me empiezo con lo que aceleré Gracias a Dios por talentos, placeres No todo es el jale, por eso disfruto Pues de vez en cuando hay que dar su buen gusto Si el dinero es mío, no quieran mandarme Porque ser alegre es mi vicio más grande Música Ay, que amo Juro, él es Sata Music, viejo No todo es el jale, es Sata Music, viejo